¡Suscríbete al canal! Porque el pastel de zanahoria lleva una mezcla muy pesada y no creo que me la aguante, pero para unas fotos me encantaría. La verdad, sin embargo, les platico que así es como me lleno de cosas para fotos, para no sé qué y luego, pues ya sabemos que ando intentando no comprar tantas cositas. Pelador de zanahoria, cucharita, esta ya se las había mostrado en Portal San Angel, si mal no recuerdo, y están las espatulitas. Bueno, y aquí vamos a ver los portabelas que ya habíamos visto de pajaritos, estos ya se los había... ¡Ay no! Este es alcancía, es alcancía y están también los platitos. Mírenlos qué lindos, si fueran en tonos neutros creo que me convencería. Por aquí están para el incienso y por aquí hay unos conejitos. Y de este lado les voy a hacer nada más un paneo para que vean qué es lo que hay del 14 de febrero. Por aquí más cositas del 14 de febrero. Este prichos se ve muy grande. Luego también siento que cuando conozco un prichos yo lo veo más grande, más surtido, más ordenado, pero no, sí se ve bastante grande este prichos. Quienes sean de por la zona y lo conozcan, díganme si siempre está bien surtido como ahorita y organizado. Y de este lado también tenemos un buen guante, tenemos los tags, letreritos... No son letreritos, portarretratos del 14 de febrero, las blondas y por aquí las cubetitas también podemos ver, las cajitas para las galletas, los capacillos, listones, canastitas, vasos, termos. Si yo hubiera sido la persona indicada para hacer las compras, hubiera elegido también estos y hubiera pensado que iba a ser un producto bastante exitoso y no. Y me llama la atención que no ha habido un solo prichos de los que he visitado últimamente donde no vea este portabelas, que también se podría usar como un florero, a mí me parece bastante lindo. Pero creo que no ha causado tanto éxito porque por lo mismo lo veo en todos los lugares a los que voy. De este lado tenemos las etiquetas, ropita para perro, algunos platitos para enfriar las bebidas. Bueno, por aquí está el llavero de corazón, la pinza... ¡Oye, estos son otros tonos! ¡Oye, estoy alucinando! Pinzas, las velitas... ¡Miren, aquí está este! En algún sitio lo vi y en lo que me distraje se los llevaron. Pero bueno, hoy ya se los puedo mostrar aquí. Está muy bonito. Miren estos portabelas o floreos, a comparación del tamaño que usualmente traen están muy grandes. Está en este color dorado y está en un rose gold. Miren qué belleza, están muy bonitos. Me parecen lindos, está muy grande este prichos. Muy, muy grande una coladera. ¿Qué más vemos por acá? Les voy a ir haciendo así un paneo para que vean lo que hay, porque estas colecciones pues ya las hemos visto. Nada más para que vean las existencias. Y si algo les apetece, pues puedan venir por él. Están también estos que ya les había mostrado en color rosa con las pintitas, así de animal print en color rosa. No sé si van a salir más cosas de esta colección. Tengo la incertidumbre porque es un print que me gusta mucho, aunque no me encanta el fondo en rosa. Pues así paneos. En realidad aquí nueva colección de primavera no estoy viendo. ¿Qué es esto? ¿Es un squishy? Sí, es squishy. No, es slime, ¿no? Las tazas vienen ahora en colores muy lindos. En rosa, blanco, menta y un color como grey. Bastante linda. También tienen todavía algunas cosas de la colección de Barbie. Por aquí vasitos estoy buscando dónde está la cristalería. Vamos a chismear a ver si estuvieran los frasquitos de tapa de bambú. Miren, por aquí estoy pudiendo ver ya otros frasquitos de los de tapa de corcho. Estos tres ideales para especieros. Y miren estos. Qué bonitos están. Estas no se las había mostrado. ¿Por qué no las había visto? Este brichos en serio está muy grande. Están muy bonitas estas macetitas. Les veo muchísimo potencial. No sé ustedes qué opinen. Así les voy a acercar más, más para que las puedan ver. Y vamos a empezar. Les voy a mostrar lo que hay aquí de temporada del 14 de febrero. Vamos a hacer un paneo, ya saben. Por si están buscando algún artículo. Bueno, qué hay, las tazas. Estos vasos que no son del 14 de febrero, pero que los pusieron aquí. Y me parece una buena idea. Por acá los vasos tipo Starbucks en 104 pesos. Las cajitas de labios con cerecitas. Tazas, tazas, vasos. Vamos a ver del otro lado a ver quién nos encontramos. A ver. Les voy a mostrar algo que yo no había visto y que se me hace que está bien precioso. Que es el camino de mesa. Déjenme ver de qué forma se los puedo mostrar. Ok. Es un camino de mesa. Que está hermoso. Ahorita les voy a mostrar en la caja cómo es que se ve. Pero les voy a hacer así un acercamiento para que puedan ver bien los detallitos que tiene. Me parece que está muy, 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 muy bonito. Es así en color crudo. Y aquí es como pueden ver cómo es que se ve. Así. Pero quería que pudieran apreciar los detallitos que tiene. Que me parece muy lindo. El precio, déjenme ver si lo encuentro. Otra cosa que igual se pueden preguntar qué son las medidas. Entonces se las dejo ahí. 183 centímetros por 33 de ancho. Bueno, pues me alejo para que vean ustedes qué es lo que hay de este lado. Me emociona un montón venir a Walmart. Es que no conozco. Soy una cursi del Walmart. Y pues miren, por ahí dice que hay una liquidación. 25 pesitos. A ver, vamos a ver qué hay. Miren, los vasos que están en 25 pesos son estos. Que estaban de 109. Luego bajaron a 55. Y pues hay en color verde. Hay en color morado. Y podría funcionar muy bien para un regalo del 14 de febrero. ¿Qué opinan? Ando yo en turista y viendo este Walmart. Y miren, está esta que saben que me gusta un montón. Pero sigue en 241 ahí. Yo la quiero de rebaja. Y esa taza que también me gusta un montón está en 179. Tampoco está de rebaja. Bueno, si me toca de rebaja algún día, ya lo descubriremos. Ustedes han visto los milagros de las rebajas. Ay, Dios, qué peligroso está este vaso. Están bonitos. Hay una vajilla en color melón iridescente que fue muy popular. Yo creo que en los noventas que había en muchísimas casas. Ubican coles. Tienen todavía alguno de esos platitos. Están pasando una canción de Chabela Vargas, la que hice. La de Paloma Negra. Estas canastas que vemos aquí arriba solamente las había podido ver en Walmart Miguel Ángel. De que había usado algunas semanas. No las volví a ver y aquí tenían varias. No tenían rebajas. Siguen por ahí de los 500 pesos. Entonces, pues, espero poderlas encontrar en rebaja. Y estos vasos me gustan mucho. Creo que pueden servir, como les estaba mencionando, para algún regalo del 14 de febrero. No sé ustedes qué piensen. Y estas canastas bastante útiles para organizar diferentes espacios en nuestro hogar. De hecho, si se fijan, tienen unas asas. Y estas ya tienen rebajas de lo que fue de la temporada de organización. Que ya muchas de las cosas están en rebajas. Las canastas y cosas que a mí más me gustan, ¿no? Pero estas sí. Estas están en 115. Por aquí había otras canastitas en rebaja. Voy a ir a checar rápido el precio de este. Porque me pareció divinísimo. Son nueve piezas. Para, pues, para picar. Para bocadillos. Para una mesa. Este. Pues hice juego de servicio. Entonces, ¿será así un servicio? ¿Cómo se dice? Busqué el precio del organizador para podérselos dejar. Y me llevé una grata sorpresa. Porque en línea tiene descuento. En la tienda no. En la tienda estaba al precio normal. Pero si a ustedes les gusta, lo pueden checar en línea. Y me parece un excelente precio. En verdad que está muy bonito. Entonces, les voy a dejar el link en la cajita de información. Para que si les gusta, lo pueden encontrar. No puedo creer que aquí haya tantos botes para el jabón. Estos están en 250 y los pequeñitos están en 149. Creo que hacen un juego divino ambos. Muy, muy bonitos. Otra cosa que no puedo creer que esté todavía aquí es este. Pero, pues, según dice, sigue en 120. Y esta vela muy bonita. En forma de corazón. Y, pues, huele a canelita. Está bonita. Y, pues, de outfit es el mismo que les mostré en Walmart Portal San Angel. Porque es el mismo día. Este. Pero, miren. Aquí está súper bien para mostrárselos. Pero, pues, es el mismo, el mismo outfit. El leggings. Tenis. Cinturón, que es de Coppel. El blazer es de Coppel también. En la bolsa que me regaló Telma. Este juego de cajas está divino. Yo no lo había visto en ningún otro Walmart. Vienen dos cajas adentro. Es de tres cajas. Y tiene un costo de 309 pesos. Me parece espectacular. Este me parece que no se los había mostrado. No, estoy segura que no se los había mostrado. Porque no lo había visto. Tiene un costo de 99 pesos. Y me parece bastante lindo. Esto sí. Esto sí los habíamos visto. Pero este tampoco. Y este está padrísimo para... Para este... Si hacen una fiesta temática. Me parece bien bonito. Y, bueno, aquí también están las guías de corazón. Con las guías pomponosas. Por si las andan buscando. Aquí todavía las pueden encontrar. Ah, miren. Y también hice este en otra tonalidad. En rosa. Miren. Estoy sorprendida. Gratamente sorprendida de este Walmart. Voy a intentar venir más seguido por acá. También están las casitas. La rosa terciopelada. Y la roja. Estas creo que... No recuerdo si se las mostré el día en portal. Cuando las fueron sacando. Pero me parecen muy bonitas también. Muy lindas. Y, bueno, hermosos, hermosos. Pues no me queda más que agradecerles por haberme acompañado en este video. Les recuerdo que un like, un comentario y compartir mis videos de gran utilidad. No se olviden que las quiero. Los quiero mucho. Que nos vemos mañana en un próximo video. Besos mil. Bye. Gracias. 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 Gracias.